Del 23 al 28 de febrero, disfruta con pasión de la fiesta más esperada por los tumaqueños. Carnavales de Juego 2017, artista invitado. Los queremos invitar para que nos acompañen en el Carnaval del Fuego este 25 de febrero sin falta. Vaya Tumaco, no nos fallen, como siempre, el Grupo Nietzsche. Invita a Alcaldía Municipal de Tumaco y la Corporación Corfe Carnaval, porque nuestras tradiciones las vivimos con pasión, Carnavales del Fuego 2017.